Estas bastante raro, eh, está bastante raro No lo voy a... ¡Holy shit! ¡Fuck the legs! Estamos aquí en Nox Tomorrow Y es un juego bastante raro No lo he jugado, bueno, no lo he visto ¡Holy shit, man! ¿Qué tengo que hacer aquí? Es un juego bastante raro No sé de qué va Solo he visto algunos Videos, bueno, no he visto videos completos porque No me da mucho ¿Cómo lo podemos decir? Mucha confianza Tengo el audio bastante alto Así que... No quiero que me digan niña ¡Oh! Suena bien feo eso ¡Ay! Sangre La menstruación ¡Holy shit, man! ¿Ahora qué? ¿Dónde mierda voy? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, güey! Tengo que pasar por ahí Bueno ¿Muero si...? Bueno, 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 bueno Esto ya se está poniendo más hardcore No sé qué hacer No sé qué hacer, güey ¿Qué pedo? ¿Qué tengo que hacer, güey? A ver, amigos Espérame tantito Esto Esto Esto, 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 esto Vale Ok, regresamos Parece que no hay nada aquí, eh, amigos Está bastante extraño Hay cuchillos No sé si los pueda usar Pero creo que voy a regresar O sea, no sé qué hacer O sea... ¡Holy shit! ¡Oh, amigo! Amigo, amigo, amigo ¡No me espantes así! Mira, esto brilla ¡Oh, qué era eso! ¡Oh! ¡Holy! ¡Mowly! ¡Jesus Christ! ¿Qué era eso? La neta, no sé qué era eso Solo vi algo brillando y lo tomé Ok Se acaba de transformar este lugar en un pasillo muy largo No sé qué está pasando Solo veo tuberías, tuberías y más tuberías Esto es agobiante para mí No sé qué hacer O sea... Una puerta, ok Vamos ¿Qué otra cosa? ¿Alguien? ¡Holy moly! ¡Holy shit, man! ¿Por qué me ven? ¿Qué les pasa, amigos? ¿Qué les pasa, amigos? ¡Holy! ¡Holy moly! Esto está bastante... ¡Oh, Dios! Esto está bastante creepy, eh ¿Qué tiene aquí? A ver ¡Hey, man! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pasas? ¿Por qué me espantas, eh, amigo? Bueno, pues... Están bastante raros estos sujetos La verdad no sé qué hacer Bueno, no sé de qué se trata el juego Básicamente Pues... ¿Me voy por aquí? ¡Oh, my God! Se apaga la luz ¿Eso que brilla ya qué es? A mí se dice que es la llave esa rara, ¿no? O sea, sí No 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 ¿Qué está pasando? O sea, este juego está súper raro A ver, a ver, a ver Está bastante raro, eh Está bastante raro No lo voy a... ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Dios mío! Esto está bastante feo No me gusta Y aparte del sonido de la puerta Es como si alguien estuviera chillando Hay algo al fondo Que está bastante hardcore también Vamos a ver qué está pasando aquí ¡Ah! ¡Qué pedo! No Se movió ¡Wey! Se está moviendo, güey ¡Wey! Se está moviendo esa chingadera, güey ¡Qué pedo! ¡Qué se... ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! No sé si debo estar leyendo esas notas, güey Pero no las estoy leyendo O sea, nada más me estoy intentando De pasar el juego Esa cosa era bastante rara Aunque no sea en gráfico súper, o sea Aunque no sea así como realístico Aunque no sea realístico, güey Sí, sí, sí Chita miedo, güey No manches, a ver Esa cosa habla Escucho pasos, güey Este juego está bastante raro, güey No tienes otra ¿Cómo se dice? No tienes otra O sea, no puedes elegir otra cosa Es como ¡Holy shit! ¿Qué era eso, güey? ¿Qué era eso, güey? Me dio miedo, güey ¿Qué era eso, güey? ¿Qué es eso? Una nota, güey Se me están bajando un chingo los FPS aquí, güey A ver, vamos a ver No está mi lámpara, güey No sé dónde estoy, amigos No sé dónde estoy ¿Qué es eso? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Se escuchan ruidos, güey ¡Holy shit! No, 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 no Vamos No No, habían unos ojos ahí ¿Qué dice? No te puedes escapar de mí Una llave Una llave Me da miedo, güey Me da miedo, güey No puedo Vi unos pinches ojos rojos, güey Está muy feo esto, eh Está muy pinche feo esto Está muy feo ¡Holy moly! ¡Holy shit, man! No, ya Ya, güey, ya Esto no da miedo, güey Esto no da miedo O sea Ok ¿Qué dice? Soy parte de ti, dice Soy parte de ti Caca Ok Vamos a abrir la otra puerta Vamos a abrir la... Otra puerta Una llave Ok Vamos Ok Ok Esto está bastante feo Voy a irme ahora por el otro lado ¿Qué era eso? Vi algo ahí, güey Vi algo ahí Vamos Tú puedes, tú puedes Tú puedes abrirlo Vamos No, güey No, güey Lo último no lo quiero abrir ¡Adiós! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Uy, no manches, güey Son los mismos tipos de antes Creo que tengo que entrar aquí ¿No, señores? Con permiso ¿Qué dice? Este es mi mundo Ok Parece que me abrieron la puerta, güey ¿Ahora por dónde? ¿Hasta el fondo? En lo que vives ¿Dónde se pone que tengo que ir ahora? ¿Al fondo? Bueno, voy a ir al fondo ¡Holy shit! No, güey No, güey No, güey Pinche juego culero, güey No, güey Un drop de drop step No, güey No mames, güey Holy moly ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué, qué, 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 qué No voy a voltear No voy a voltear Escaleras hacia abajo Un pinche laberinto ¿Qué es esto? Por favor No hagan eso Me da miedo, por Dios Vamos a ir por aquí Vamos a ver No sé Si voy a salir de este laberinto Es que está muy hardcore este juego Bueno O sea A mí sí me da miedo A mí sí me da miedo, amigos Una nota ¿Qué hice? ¿Y todas las noches? Ok ¿Y todas las noches qué? ¡Holy shit! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué está pasando aquí, señores? Este laberinto parece que nunca va a terminar Me cagan los laberintos ¿Qué puedo? ¡Ugh! Hola, señores ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? Ya no quiero, güey Ya no quiero, ya no quiero Ahí hay uno Ahí hay uno en la puerta Estoy medio temblando, güey Mi mano está temblando Dios mío O sea, es que este juego Holy moly Es gratis, güey ¡Juéguenlo! 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 O sea, tienen que ¿Qué fue eso, güey? Hay algo brillando allá Me voy a preparar por si algo viene aquí Corriendo hacia mí, güey Porque la otra vez lo hizo y Sí que me espantó bien chido Ese pinche monstruo A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? You've been Trapped in it You're trapped in it Que estás atrapado en En la cosa O en él Bueno, que estoy atrapado En la cosa O en él Ok Aquí a ver Algo feo Ok O sea Oh, ya, 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 ya Esto significa algo O sea, creo que si toco Uno de estos güeyes Muero, ¿no? Voy a intentar de no tocar a nadie ¿Saben? Me voy a ir por aquí Así, derecho Los veo, los veo, los veo Los veo Ok Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien ¡Holy madre! No manches I'm glad to see you're here Estoy Estoy feliz de verte aquí Otra vez Puedes escapar, pero Vendrás Alguna vez Vendrás otra vez Alguna vez No Vendrás otra vez ¡No! Lo iba a leer Bueno, ahorita se los traduzco Y todo eso Um, Nightmare Disorder Also known as Disgar Heal Road ination Nos Nos is ь ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.